Me pregunto ahora a la audiencia, nos vamos a tener que ir a publicidad, vamos a hablar a la vuelta, por cierto, del caso Puyol, ¿vale? Ese sí que lo han tenido, no lo han podido controlar del todo, pudieron controlarlo durante mucho tiempo, al final ha explotado y la magnitud del dinero investigado es tan brutal, tan brutal, que por mucho que hubiesen querido ponerlo debajo de alfombras, era imposible. 3.200 millones de euros. Pero les voy a hacer un test muy rápido y nos vamos a publicidad. Si les pregunto por el caso de Miguel, ni idea, ¿verdad? Es uno de los principales casos de corrupción de toda España. PNV, condenado, ¿vale? El número 2 en Álava. Si les pregunto por el caso Marea, ¿vale? Estaba el Partido Socialista. En Asturias, bajo gestión suya, seguro que tampoco les suena. Si les pregunto por el caso Plaza, estaba el Partido Socialista. En Aragón, Zaragoza, seguro que tampoco les suena. Si les pregunto por el caso Mercurio, estaba el Partido Socialista de Cataluña, seguro que si les pregunto, tampoco les suena. Esto es exactamente lo que está explicando Asís Timmermans. Es decir, ellos tienen tal control que para ellos, si a una persona de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular, se le cae una chincheta, montan con eso un caso de corrupción. Literalmente, si pillan a una persona sin mascarilla, sale 36 veces seguidas en los programas de televisión. Si mete la pata con el relaxing cup of café con leche, sale 1.556 veces. Ahora, si aparece, perdón por la expresión, un mendrugo como Pablo Iglesias, hablando en un inglés lamentable y dando vergüenza como ha aparecido hace una semana o 10 días, no sale en ningún sitio. Así que se lo digo de una forma muy directa, elijan bien sus medios de comunicación.